Alcaiao Corío, Barbosa en la casa, un Sonic y yo mi Yankee Man. Todo hombre llorando por ti, todo hombre velándote a ti. Yao, 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 no sea su coña, como Jacqueline, le gusta vivir entre dinero y fama. Usa vie cara, su prende vestir, para matarle envidia a todas sus amigas. No sea su coña, Jacqueline, le gusta vivir entre dinero y fama. Usa vie cara, su prende vestir, para matarle envidia a todas sus amigas. Ya llegué, esta es la música que hace, moverla a quien quiera bailar. De ti lo puede mostrar también, esta es Barbosa que nunca va a regalar. Quiere regozo a todo el mundo, dice, dice, porque bregamos sin miedo. Dicen que esos linditos son maleantes, porque la gota y la erre, ellos quieren guillarse. La muerte de tu edad. Yo soy amaneante, que todos los momentos y que muchos quieren de mi muerte, pocos los que sobreviven. Si me quieres muerte, venga aquí y busca mi cuerpo. Todo el mundo brindando, dice, si quieres la guerra, pues. Si me quieres muerto. Si me quieres muerto, aquí estoy. Quieres llenarme, mami. Por la moco y por la cantante de la music. Tengo un escuadrón que dice la yelma y el mani. Si es maestro yo, DJ Joe y por la coño y por el nani. Quieres llenarte la raza. No sé un poche y flas que otra parte de la casa. Si no es bruto, siente que tu gente fracasa. Y puede que tu gente creía que lo hace a melaza. Y mientras no lo digo, que estas teníamos a decirlo no tengo amigos. Y vamos a Dios como unico testigo. Que mexicano y playero me van a amar en los vecinos. Tengas una, punto cuarenta. Mi puerta te puñate y me agarra la mea puerta. Porque tengo una escopeta lirical que golpe. Y no te azotan y te calla la bocota. Agregao, presentao, ya tomeao. Soy pirata, no te culo, cuántas veces te ha pagao. Soy el colaco y cada vez que canto maco. Y como tu cuna le pego eliminando poco. Dicho a bimax, 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 bimax. Daili canta para usted, para la chica y que le guste el ser, y cada vez que canto es pa' que usted baile, tú no a mí me puedes detener. és me presento una reliably que nos sientes que no nos del 믿o recordá, recuerda que el de CA es el más criminal, a los trechín posqueros él se le valla, se ha hecho y rest protesting le valla partner. y conmigo en la liga. ¡Va la liga! Recuerda que los dos somos del mismo lugar. De esto no quiero hablar manda. Güey. Guay, niqui, guay, niqui, guay. Recuerda que ese blog ni casal ni casal. Matino, very sweet, very sweet, very sweet. A verle, very fine, very fine, very fine. Go, go. Conmigo me ha sido en su canto. Así te describe este servidor en su canto. Paro los pelos, con el estilo una cagolta. Y fuera así no. Y manguero lucido. Y todos los comerciarios son innecesarios. Solo cada día y nada mirado verte. Tiburones. Que buscas en la orilla. Tiburones. Lo tuyo es para adentro. Tiburones. La orilla tiene dueño. Yes, rapey with the blood. Ah, girl.